Con la impronta del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, al rememorar sus palabras de hace 25 años, comenzó la tercera jornada del octavo congreso del partido presidido por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro Ruz. Y qué privilegio para un país ser uno de los pocos que en el mundo hoy puede hablar de socialismo y puede hacer cosas socialistas. Y por eso digo, por encima de todo, que me siento orgulloso de ser comunista, de pertenecer a un partido que cuenta con hombres y mujeres como ustedes, y de ser parte de un pueblo como el nuestro. A la magna cita de los comunistas cubanos asiste también el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el segundo secretario del Comité Central del partido, José Ramón Machado Ventura, quien al dar inicio a la sesión de trabajo en plenaria, anunció como primer punto de la agenda la presentación del proyecto de resolución del informe central al octavo congreso. El delegado José Amado Ricardo Guerra, miembro del Comité Central y secretario del Consejo de Ministros, al leer el texto, dijo que el informe central evalúa con objetividad, justeza, claridad y sentido crítico las tareas desarrolladas por nuestro partido y pueblo en los últimos cinco años frente a los desafíos y dificultades externas e internas. La resolución recoge la esencia del informe en aspectos políticos, económicos, sociales e ideológicos. El primer secretario del Comité Central del partido reafirmó que recae en el partido la honrosa misión de ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el líder fundador de la revolución, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Llamó a comprender la enorme responsabilidad que supone para todos los militantes el contenido del artículo número 5 de la Constitución de la República que lo consagra como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. La existencia de un único partido nos compulsa a promover en su seno y en la sociedad en general la más amplia democracia y un permanente intercambio sincero y profundo de opiniones, no siempre coincidente, estrechar el vínculo con la masa trabajadora y la población y asegurar la participación creciente de los ciudadanos en las decisiones fundamentales. La unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al partido debe cuidarse con celo y jamás aceptar la división entre revolucionarios bajo falsos pretextos de mayor democracia, pues ese sería el primer paso para destruir desde dentro la propia revolución. El presidente de la Comisión Económico-Social, primer ministro Manuel Marrero Cruz, explicó que durante varias sesiones de trabajo se analizaron las propuestas para enriquecer y actualizar la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista al tiempo que se evaluó el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución desde el sexto congreso hasta la fecha y su actualización para los próximos cinco años. Los lineamientos de la política económica y social son la expresión de la voluntad del pueblo contenida en la política del partido, el Estado y el gobierno de actualizar el modelo económico con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos. El miembro del Comité Central, Joel Keipo Ruiz, dio lectura a la resolución sobre la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, texto que fundamenta las principales transformaciones para consolidar la continuidad de la revolución a partir de nuestros propios esfuerzos. Entre las principales transformaciones se encuentran consolidar el papel de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, reconocer y diversificar las diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionadas, el perfeccionamiento integral del sistema de dirección planificada del desarrollo económico y social y del Estado como rector, coordinador y regulador de todos los actores, en particular la descentralización de facultades a los niveles territoriales, con énfasis en el municipio como instancia fundamental. Reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado, de modo que las medidas administrativas centralizadas en interacción con las políticas macroeconómicas y otras induzcan a los actores económicos a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad. Como parte de ello, se define que es necesario impedir que productores o comercializadores impongan malas prácticas, la especulación y condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad, con independencia de la forma de propiedad o gestión. Impulsar la ciencia y el desarrollo de la tecnología y la innovación, de modo que desempeñen un papel principal en el incremento de la eficiencia, eficacia y la productividad en todas las esferas. Consolidar el papel de las universidades y fortalecer sus relaciones con las entidades sociales de la producción, los servicios e instituciones armadas. Lograr que la forma de decisiones y la evaluación de los resultados se apoyen en el conocimiento y la base científica. Asegurar que el trabajo y la laboriosidad constituyan valores morales cardinales y que la aplicación del principio de distribución socialista con arreglo a la calidad y cantidad del trabajo posibilite que esta sea la vía fundamental de satisfacción de las necesidades. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al presentar el proyecto de resolución sobre el estado de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución desde el VI Congreso hasta la fecha y la actualización de estos para los cinco años venideros, dijo que constituyen la guía para encauzar las prioridades de la economía y la transformación del modelo. El documento lo conforman 201 lineamientos que priorizan fortalecer la gestión de los actores económicos, en especial la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía, avanzar en la solución de los problemas estructurales de la economía, en particular desarrollar la producción y comercialización de alimentos con mayor énfasis en el sector agropecuario, lograr una mayor participación de las fuentes renovables en la matriz energética, incrementar las exportaciones y la sustitución efectiva de importaciones, recuperar y desarrollar el turismo e impulsar la inversión extranjera directa. Consolidar la implantación de la tarea ordenamiento con los ajustes requeridos, en interés de alcanzar su objetivo estratégico, una mayor utilización de los instrumentos financieros en la conducción de la economía y avanzar en el logro de los equilibrios macroeconómicos fundamentales. Seguir priorizando el desarrollo y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las esferas de la sociedad, en particular en las actividades productivas. Continuar el desarrollo de la justicia social en las nuevas condiciones, lograr mejoras en el consumo y el nivel de vida de la población e implementar nuevos programas y servicios sociales dirigidos a las personas y núcleos familiares vulnerables, así como una relación adecuada entre los ingresos personales y los precios de los productos y servicios. A propósito de estas resoluciones, el académico Carlos César Torres Paez, desde su experiencia como coordinador de un proyecto local y de cooperativismo en Pinar del Río, reflexionó acerca de la necesidad de desarrollar al municipio como el punto de partida para el crecimiento de la economía nacional. La comisión número uno en los dos días que estuvo trabajando evaluó cómo la implementación de los lineamientos responde a este principio. Específicamente se analizó el lineamiento número 17 y la política que se aprobó para impulsar el desarrollo territorial recientemente a mediados del año pasado. En este periodo, en los últimos cinco años, se ha avanzado considerablemente en los temas asociados al desarrollo territorial. Tenemos muchos desafíos que fueron recogidos en el espíritu de la redacción de los nuevos lineamientos en el periodo 2021-2026, donde el énfasis fundamental tenemos que hacerlo en avanzar en esa gestión estratégica del desarrollo territorial, sobre todo concluyendo con el diseño de las estrategias de desarrollo municipal y procediendo inmediatamente a su implementación. Nosotros decimos, General de Ejército, que la población no consume estrategias ni programas. La población consume bienes y servicios. En esta etapa, en este quinquenio, el énfasis hay que hacerlo precisamente en la capacidad de nuestras estructuras empresariales, estatales y no estatales, de nuestras estructuras presupuestadas, de nuestros gobiernos, de implementar estas estrategias a través de proyectos de desarrollo económico, productivo, socioculturales, ambientales, institucionales, de investigación, desarrollo e innovación. Aprovechar y movilizar todos aquellos recursos endógenos y toda la capacidad de financiamiento que tiene el país, que no necesita solamente el respaldo en el presupuesto del Estado, sino que tenemos recursos hoy financieros a nivel territorial que tenemos que orientar de una manera inteligente, sobre la base de la creatividad e innovación y aprovechando todas esas potencialidades de recursos materiales, el talento humano que tenemos hoy en nuestros territorios para generar encadenamientos productivos y de valor entre las diferentes formas de propiedad y gestión. Eso sí, sobre la base de las prioridades estratégicas que se definen en estos documentos que son rectores para la gestión de gobierno. Los delegados al octavo congreso del partido aprobaron las resoluciones, actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y estado de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución desde el sexto congreso hasta la fecha y la actualización de estos para los cinco años venideros al tiempo que encargan al comité central del partido para su aplicación y cumplimiento. De igual forma, ambos textos serán presentados a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su respaldo y control. Wilmer Rodríguez Fernández y Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.